La saco a los bichitos, estoy muerto eh Saco a los bichitos, está tragando mucho daño este pavo eh, está muerto Que las arenas de Surima permanezcan bajo nuestros pies Soy la visión de Surima, los emperadores nunca Buenas queridas y bienvenidos un día más al Coral y Invocador ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en una ranked y preguntaréis Pezu ¿Por qué no estás jugando a Zir? Vale, os lo explico El por qué no estoy jugando a Zir es simplemente porque estoy en un elo Como estáis viendo arriba a la izquierda, platino Cada vez que juego a Zir, mi equipo muere, mi equipo intea No me dejan escalar y es una maldita locura Es muy difícil de salir de estos elo con Azir Incluso no sé si habéis estado viendo el famoso Soloku Challenge Miniduke, no sé si lo conoceréis, me imagino que algunos sí Es Mingazir o era Mingazir Y las partidas que ha jugado con Azir o casi todas O la mayoría que vi yo ayer en el historial Las partidas que jugaba con Azir y estamos hablando de elo en Master Challenger Estaban perdidas Solamente por eso, porque a lo mejor el equipo no acompaña a Zir O Fidean antes de que Azir pueda pillar el Power Spike al minuto 25-30 Y ese es el problema de la gente cuando juega Azir Que no saben jugar con ese campeón No saben que hay que mantener una... Hay que mantener una línea Hay que farmear y no morir tanto como hace la gente Pues imaginaros más en este elo En este elo platino, oro A platino subí jugando Malzahar O sea, Azir lo jugué muy poquitas veces Y cada vez que lo jugaba casi siempre perdía Pero no porque yo lo jugara a lo mejor muy mal Sino porque el equipo dentro del Gave Ojo, también estoy diciendo que pude tener yo fallos Y tengo fallos claramente Pero el equipo no sabe acompañarte No sabe esperar el momento de tu campeón Y Fidean un montón Entonces, ¿por qué estoy jugando Malzahar? Para la gente que no lo sepa Yo soy OTP Azir o Main Azir Podéis llamarlo Ahora mismo no se podría llamar OTP real Porque OTP... La palabra OTP significa Alguien que juega solamente un campeón Gane o pierda a full Da igual, juega solamente ese campeón ¿Vale? Yo antes era OTP a full Ahora soy OTP casi Porque cuando no juego Azir Juego Malzahar, ¿vale? Ya sabéis que Malzahar Pues es mi segundo Main Y lo veo un campeón bastante bueno Sobre todo para la solo Q Es un campeón que fuerza muchísimo al equipo enemigo Fuerza que te hagas un Fajin de Mercurio Un Quicksilver, ¿vale? Fuerza a que el enemigo si quiere rotar O hacer Roam a otras líneas Se vuelva al medio Porque tiene una facilidad de pusión muy grande Me parece un campeón muy bueno para la solo Q Y un campeón muy fácil de jugar Hay mucha gente que dice Cabrilla, ¿pero por qué juega ese campeón? Ese campeón da asco Es para noobs Incluso cuando mata a alguien Dicen lo típico de Oh my god, it's so skilled O algo así, dicen, ¿no? Vale, mucho cuidado Me han querido forzar el flash No lo he gastado No han tenido la karma He metido Q para silenciarlo Y se acabó Y te dicen eso, ¿no? Que es muy skilled Que es muy... Que necesitan mucha habilidad Para jugar este campeón, ¿no? La verdad es que no No necesitan mucho Simplemente tienes que saber Meter bien el combo Ahí está mi jungla ahora Despucheándome un poquito a el real Ok Y fijaros Con hacer esto Yo estoy en mi torre Y ya le estoy haciendo daño al... Al enemigo Así que un campeón Que yo, si queréis subir elo Más fácil que con Azir Os lo recomiendo muchísimo Manzahar es un campeón Que una vez que pilla un eco de Luden Un relay y un liandry Se hace la partida Literal Cabrilla La partida literal Sobre todo cuando hay un equipo Muy squishy O cuando hay un equipo Ahí tanqui Por ejemplo A ese Jorick Voy a ver luego Lo tanqui que va a ser Pero con resetearle la E Con una Q Lo volai ¿Vale? Vamos a darle cañita Además Es lo que digo Es un campeón Muy, muy, muy sencillo de usar Tiene una ulti Que yo creo Que es No de las mejores Pero la pondría en un top Muy arriba De las mejores ultis del juego O sea No te la puedes quitar con nada Solo con un fajín de mercurio Y es lo que digo Fuerzas al campeón enemigo Es como por ejemplo Zed Zed te fuerza a hacerte un Zonias ¿No? Pues aquí es lo mismo Manzahar te obliga a hacerte un Q Y sirve si no quiere morir 70 veces Es un campeón Que tiene mucho daño Con el combo de E, W, Q ¿Vale? A no ser Bueno Según como tengamos cargado los bichos ¿Vale? Ya sabéis que los bichos van cargándose Cada habilidad que tenemos Ya sea E, E o Q ¿Vale? Van pillando stacks Y nosotros tenemos que tirar los bichitos Cuando salga el número 2 Cuando los tengamos cargados al máximo Ahora mismo sale el 2 Eso significa Que yo saco ahora mismo 3 bichitos ¿Vale? Que es el máximo que puede sacar Manzahar Una vez que tiramos los W Y saquemos los 3 bichitos Pues habrá que tirar de nuevo E, Q ¿Vale? O Q, E O doble Q O Q, R Para tener de nuevo los 2 stars ¿Vale? Y lo que decía Es un campeón que hace mucho daño La gente no lo sabe ¿Vale? La runa la voy a dejar aquí abajo La estáis viendo aquí en el perfil de Malza Y cometer una E, W Si no limpiar los bichitos Fijaros lo que pushe a este campeón O sea, yo puedo estar tan tranquilo en medio Farmeando Puedo farmear a las Hyde ¿Vale? Como con cualquier campeón Pero si queremos meter presión de línea Malzahar es un campeón Muy, muy, muy vastamente Ha gastado el salto, ¿eh? Ha gastado el salto Fijaros Fijaros lo que le hago Ahora mismo no lo voy a matar, ¿vale? No lo voy a matar Tampoco he hecho yo un mal combo Por así decirlo Pero una vez que salte Una vez que salte el real Se le puede liar mucho, ¿eh? Que tenga muchísimo cuidado Con los saltitos hacia adelante Porque le puede costar la kill, ¿eh? Vale, fijaros Esto es lo que digo Fijaros, 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 fijaros Flash Geal Y casi se muere O sea No saben No son conscientes Te empiezan a pokear Y no son conscientes del daño Que ejerce este campeón En muy pocos segundos Ahí viene mi jungla Ok Vamos a pushear esto Lo más rápido posible Voy a meter aquí Q Limpio Tengo que decir Que estoy en primade Con el señor J ¿Vale? Que está ahí en dodea de carry Y nada Está zoneando el real El Eka Yo ahí no voy a entrar Tengo poquita maná Además, fijaros, Grapes Aquí ya tengo Ya me está forzando Venir a ayudarle Ese real no muere Yo lo sabía Yo lo sabía A throw A tope El tío Pero bueno Voy a esperar a que pushen Tengo dos stacks Están sacando el dedito Ya no sé si es a mí O a Saca los bichitos Meto la E Meto presión con Q Y me voy ¿Vale? No hay que hacer más nada Incluso Si este minion No muere Voy a esperar Eso es Meto la presión aquí Y ahora sí me puedo ir Le voy a pushear A Malzahar Al E Real Esta wave entera Va a tener que llegar Gastando Ok Pillamos esto No puedo pillar nada más Pillo unas botillas Ya habéis visto que E Real ha gastado todo ¿No? Y no teníamos objetos No teníamos nada de objetos Pues imaginaros cuando tengamos Nuestro objeto Y pillamos a ese Malzahar Después de haber gastado un salto O sea La gente no es consciente El daño que hace La E y el prender juntas Es horrible Y repito Es un campeón Que lo he jugado muchísimo En más De una season Y es un campeón Muy fácil de usar Muy seguro Y que va a dar la victoria Si se juega bien O da O da el gain Luego Me compré esta skin Por el simple hecho De que me parece Fight to win A tope O sea La E En otra skin ¿Vale? Lo que va pasando De minion a minion Esto No se ve casi O sea La gente se confunde un montón Porque es que no se ve O sea Se ve Un poquito Cuando están los bichos Encima de la E Si os dais cuenta Cuesta distinguirlo Fijaros Entonces Me parece un Fight to win increíble Porque es que colocan la E Sin que se den cuenta Más de una vez Lo he matado Sin que se hayan dado cuenta Porque se le ha pasado al campeón Y digo ¿Cómo lo he matado? ¿No? Y ha sido la E Vale Arriba haría farta subir Cuando podamos Con la ulti Tenemos el prender en 25 Así que podemos Intentar matar A Erreal En 25 segundos Con el prender Tenemos la ulti Vale Jota matado por arriba Perfectísimo Vale Para la gente Que no sepa usar Malzahar ¿Vale? Que quiera saber Usarlo O no la jugó En su vida O no saben los combos Porque nunca se han interesado Por este campeón Es muy fácil ¿Vale? Vale No puedo hacer nada Aquí ahora mismo O si Ah se muere No se ha muerto De milagro No se ha muerto De milagro A ver si puedo Resetearle la E No, no puedo Vale Ok No es bad Ok Cuidado que está Lux aquí Ojo Ya estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Me he calentado Y me he encerrado yo solo En dragón Debería haberme ido Ahí va Ahí va Ahí va No zoneo la Lux El grave estaba aquí Y yo me encerré En vez de tirar para abajo No, ahí va No pasa nada Repito Malzahar es un campeón Que aunque Muray Una dos veces Tres veces Como pille una kill o dos Y ya no kill Fan Se va al garete todo Si se juega bien Hace mucho daño Espero poder enseñaroslo En este game Deberíamos de ayudar abajo Bah Ekarin Ekarin Se la acaba de sacar ahí Fuertemente Si esa kill va para J Muchísimo mejor De todas maneras Vámonos para el medio No tengo flash No tengo IR No tengo prender Así que no puedo matar A R ¿Vale? Aquí lo único que podemos hacer Cuando queramos matar Con Malzahar Es tener el combo Como sería Yo ya lo tengo bastante Practicado Por así decirlo Sería Flash E Según los stacks Que tengamos Si tuviéramos los dos stacks Sería W Flash E Q O Q E R ¿Vale? O sea hay que meterle todo O si vemos que está a mitad de vida Pues simplemente un flash EWR ¿Vale? Pero es Súper fácil Luego tiene otra cosa muy buena Que es que los bichitos Si los sacamos Se tira súper hardcore El pavo esta por mí Y no le conviene tirarse tan hardcore Ya no sé si tendrá El heal Y el flash No sé si lo tiene Vale Es lo que digo Ahora vamos a esperar A que tanquee este minion Para sacar los dos bichos Ah y pues Me quería que iba a tanquear Primero este Vale Ya está aquí este hombre de nuevo Ha gastado el saltito Voy a meterle una Q Y la poca vida Que se está recuperando Con la poción Se la corto Ok Tengo R Tiene un blue Se la acaba de hacer Vamos a seguir puseando Matamos otra Q Hacemos un poquito de pupa Ayudamos A la E Para que pusee Y se la lleva Perfectísimo Pues bueno Daño que le hacemos de gratis Otra poción que se acaba de tirar Y los minions Se lo está tanqueando también Es lo que digo Un campeón muy abusivo En el que vais a estar Todo el rato Puseando la línea Agobiando al medio Pero un montonazo Pezu Es que a mi cuando cojo Malzahar Buena J Me cogen Galio Al Galio os lo coméis Cabrilla Os lo coméis En cuanto a que pilléis Liandry Relay Os lo coméis Pero hardcore Os lo digo por experiencia Que me han cogido Bastante Galio Y os lo coméis Y si Vale Hay que tener muchísimo cuidado A veces vaya a farmear mucho Hay otras veces que vaya a farmear Muy poquito Vale Sacamos los bichitos Que pusieran un poquito torre Y pillamos Playteam Ok Gravelo Venid de nuevo Me va a quitar el escudito Voy a meterle Q Le saco los bichitos Estoy muerto Saco los bichitos Está tragando mucho daño Este pavo Está muerto Sigo Sigo metiendo Q Sigo metiendo la E Ay Casi me hago la doble Casi me hago la doble Y mi equipo No me ha seguido O sea Llevo pingueando ayuda Como Como 10 segundos Lol Que buena Que buena Vale Si llega a venir mi equipo Me hago la doble del tirón Es simplemente eso Es meter E Q Le dejáis que la E Haga un poquito de daño Y antes de que se acabe la E Metéis una Q Y la E se vuelve a resetear Sola Vais a hacer muchísimo daño Vamos a pillar las botas de Reducción Es muy importante Con Malzahar Tener reducción Enfriamiento al 40% Ya la tenemos Para Estar todo el rato Sacando bichos Sacando habilidades Y hacer daño repetitivo ¿Vale? Así que vamos a darle caña 111 112 1, 2 Vale Sacamos por aquí Eso va a pasar varias veces ¿Vale? Habrá veces que metáis la E No haya rango Y ayudar aquí Voy a ayudar aquí Vladimir se hace al Yorick O debería de hacérselo Eh... Hola Hola Me acaba de trolear el muro del Yorick Pero por todos lados No puedo contra dos No puedo No puedo No puedo Además está la dama Mucho cuidado ¿Vale? Yorick está Tragando un poquito De mi medicina Mucho cuidado Es que voy a hacer como que me he ido Ok Vale Yorick sigue estando aquí Lo he visto He visto la dama Voy a guardar aquí 128 125 Tengo flash Y R Importante Vamos a pingárselo al jungla El jungla si es listo Si jugáis con un prima de jungla Deberéis de saber que Malzahar es un campeón muy bueno Para ir duoku Porque le metéis un combo Y vuestro jungla entra Y está fuera ¿Vale? Vale Se pusea la guay sola Fijaros que con que facilidad Estoy puseando Que no estoy ni en la línea Ok Gasta el salto Ok Tenemos eco ¿Vale? Podemos paunear Todo lo que queramos Y lo he dicho Malzahar no tiene más ciencia Es pusear Con los bichitos Cada dos por tres en torre Si nuestro Medio Aferroa Pues pues Meterle un push Que se le caiga La cabeza al suelo Y que no se lo crea ni él Diciendo ¿Vale? Pero ¿Cómo me ha metido este push En tan poco tiempo? Me va a estar quitando bichitos Todo el rato Pero con las botas De reducción de enfriamiento Pues Me da igual lo que me quite ¿Vale? 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 ¿La ha cambiado? ¿La ha cambiado aquí? Está Yorick aquí Estoy jodido, ¿eh? Estoy bastante jodido Ha venido Yorick Ha dejado la dama arriba Puseando Me imagino Que irán a ayudar A esta gente La dama va a hacer pupa Aquí, ¿eh? Voy a ver si puedo tirar Al medio Debería Ojo Ojo Pero hay los bichitos Aquí, tío What the fuck ¿Por qué? ¿Por qué vienen Esos bichitos De repente? Voy a meter presión Antes de irme Meto presión Dejo los bichitos Ahí dándome de oro Y me voy a ayudar Fijaros Me estoy yendo Y mis bichos Siguen dándome oro De mientras Lo mismo Metemos aquí El combito Y fijaros En la mana De bichos Que vamos a sacar Este hombre Está muerto Y no lo sabe Metemos prender Metemos todo Le han tirado el escudo Si no moría 100% Lux lo salvó No tengáis miedo En tirar la ulti O sea, en 45 La tenemos de nuevo Así que Cero, cero problema Metemos Q Para hacer más daño Que puse más rápido La línea Y ya estaría ¿Vale? Para colmo Se la pilla la Vayne Aunque no va a hacer mucho Se va a hacer un fajín ¿Has visto? Vayne ya le estamos obligando Mira, se ha hecho una Mercury Para mí Pero ya le estamos obligando A que se haga el fajín Para la R Vamos por Liandry Y después Relay Y con eso deberíamos de hacer Bastante daño Que fijaros Mercury, Mercury, Mercury Mercury Ya lo estamos forzando Todo a hacer Mercury ¿Vale? Y diréis Es que hay un Vladimir también Ya Pero es por el CC ¿Vale? Tienen a Leona Tienen mi R Con una Mercury El tiempo de mi R Baja importantemente ¿Vale? Vamos a pusear aquí Bajo torre No vais a perder muchos minions Porque los bichitos Os lo farmean todo Yo los bichitos Siempre me los subo De última ¿Vale? Me subo EQ Para limpiar rápido la way Y los bichitos Pues son un suplemento ¿Vale? Es como Como el plus ¿No? Del push Meto la Q Para que se pulse rápido Y ahora aquí Podemos hacer dos cosas O movernos Y ayudar al team O robar picuchillos Porque sabemos Porque sabemos que real Está arriba Vale Yorix se acaba de farmear Los piku Han hecho un sublane Creo Han hecho un sublane Yorix Va 3-3 Le saco farm Pero él me saca kills Yo creo que me gana ¿Vale? De otra manera Grave está aquí Lux también está aquí No voy a parar de sacar Bichitos ¿Vale? No puedo parar De sacar bichitos Si no quiero que me pushen ¿Vale? Uno menos Grave tiene la E ¿Vale? Seguimos Seguimos Gente Esta está muerta No lo sabe todavía Hasta luego, Lucas Ok Perfectísimo Metemos la presión Del demonio Y vamos a Nasser Ya está Si es que Malzahar es así Parece que es un campeón Useles Que no va a hacer nada Y cuando menos Se lo esperan Vale Yo aquí me gusta Estar atento A ese timing ¿Vale? Para ir reseteándolo Con la Q Y los bichitos Entonces un daño continuo Fijaros la pila de bichitos Que tenemos La gente haciéndose Danás La gente haciéndose Danás Con A ver si me lo da Si, si Creo que si me lo da A ver si puedo meter Los bichitos dentro No No lo he podido meter Hay un buff Que los mete ¿Vale? Cabrilla Por si pensáis Que hace el pezu Los mete Ok Mucho cuidado Que está aquí Vein Si me empotra Estoy jodido Ok Perfectísimo Voy a coger esto Vale No nos ralentiza No nos ralentiza por la pasiva Que la pasiva de Marzajar También me parece una chetada Es un velo de lada gratis Ok Seguimos puseando Y como estáis viendo Este campeón Solamente es pusear Si en una teamfight Cogen nuestra E La vamos reseteando Con la Q Metemos otra E a otro La vamos reseteando Y no tiene más Los bichitos Hacen jungla de gratis Nos pusean Nos podemos ir para base Que ellos van ahí A farmear Por Por parte nuestra Tenemos Liandry Vamos por relay Me voy a pillar Me voy a esperar Los 50 de oro Se nota Vale Yorick muere Ni la dama Ni nadie te salva Ahí campeón J va hinchado También Va a 6-2 Repito Con Malzahar Había partidas Que yo he empezado Y me he terminado Un 12-0 Y luego hay partidas Pues como estas Que va 2-2-4 Y hacen mucho daño Aunque parezca que no No necesitas tener Un KDA de 25-0 Para decir que eres muy bueno Y que has cargado el game Con Malzahar Carrea el game Simplemente cometer Una ulti A una de carry O inutilizar Algún engage Se van a engajear Una simple ulti Mira fijaros Ya hay un fajín aquí Y posiblemente Yorick se haga uno Vale Vale Lo ha robado Bueno no No me lo ha robado Era suyo Pero fijaros La magia De Malzahar De todo esto Es que cuando Ay bueno Pero el canon se queda atrás Metemos Cuidado Cuidado porque ahora Los bichos le van a hacer foco Al Jorick Fijaros el daño que tengo Es un daño No es explosivo Vale Sino que es Poquito a poquito Pero hace Mucho daño Los bichitos del Jorick También hacen mucho daño Era un daño Tranquilito Un daño que se mete Poquito a poquito Y nadie se lo espera Y bueno Y el Liandry Ahora mismo No está haciendo Todo su daño Porque como sabéis El combo del Liandry Relay El Relay La Relentización Hace que la pasiva Del Liandry Dure mucho más Entonces hace El doble de daño Vale Me he hecho el dragón Bueno se lo han hecho Los bichos Vámonos para acá Lo mismo Sacamos W EQ Y nos vamos Metemos ahí un push Eso se va a pushar Solito Que queremos hacer Cangrejo Lo mismo WQ Preseteamos la E Para que dure un pelín más Y de nuevo Ya está Yo siempre intento tener Los dos stats cargados Vale Para la team fight Directamente Para meter por ejemplo WR Vale Y dejarlo fuera de combate O por ejemplo Ahora Ahora hay team fight Pues ahora meto la E En un minion Vale Y esa E va a seguir Mira fijaros Lo ves Se ha desposicionado Ahora la E la meto en la dama La dama cuando muera Pues la va a ir pasando A los minions Triple de J Silencio al R Le meto el prender Con la E Y es un instadelete Luego otra cosa Que tiene muy guapa Malzahar Que con los bichitos Podemos tanquear torre Y podemos hacerlo Muy easy todo Ahí la veis Se ha desposicionado Por muerte Le metemos la R Habría tirado el fajín Ya de antes Podemos seguir tirando habilidades Para tener siempre Los tres bichitos Vale Metemos la E Metemos W Yo aquí me estoy haciendo Un poquito overestend Pero es que quiero meter el push Quiero meter un push gordo Fijaros Además creo que la he pillado hasta 20 La he pillado La he pillado Ok Vámonos 222 O sea Y 222 Sin esfuerzo O sea Yo no estoy farmeando nada Son todos mis bichos Vale Ya tenemos el combo No hace falta Simplemente El Rabadon Y en caso de que tuvieran curaciones Que solamente tienen La hoja del rey de Vayne Este se va a hacer La hoja del rey también Yorick no lleva conqueror Así que no sé si se curará No conozco mucho a Yorick Lo he jugado muy poquito Buah Me he subido la W En vez de la R Fallo mío Pero es que Esto es meter presión Y ayudar Que Leora necesita ayuda Me voy Mis bichitos pushan solo Ese hombre está muerto Y no lo sabe Fijaros El daño Que tengo Con los bichitos Y la R Si es que No hace falta Vale Lo acaba de pillar Yorick Con el relay Es un perma slow Increíble Se cree que se va a escapar Wow No entiendo por qué Nos harté bien ahí Vale Madre mía Con J lo que pega tú Vale Sacamos los bichitos Para que tanquen la torre Fijaros eh Es que Es una maravilla de campeón Y repito Fácil De jugar eh Aquí podemos meter Un push Voy a poner un guardián Por si quieren hacer algún TP Aquí podemos meter un push Increíble O sea Metemos aquí Los minions Los bichitos Ese 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 Yorick Estaba más muerto Voy a meter otra E Aquí Para que vaya pushándose Meto una Q Voy limpiando minion Es que no No les damos No les damos tiempo Meto W Meto ER Puedo meter Prender Es que podéis hacer Lo que queráis Vale Y se tienen que hacer El quichilver A por narices Así que nada cabrilla Este campeón Lo he dicho Lo recomiendo un montonazo En mi segundo main Super easy de jugar Super easy de ganar Ahora También depende mucho De los teams Vale Pero es mucho más fácil Que hacer De jugar en la línea Vale Al final quedó 5-2 Ha cargado J Los daños Pues fijaros Y no he estado en teamfight He estado farmeando todo el rato O sea No he hecho nada Y casi adelanto a J Por encima de todo El team enemigo Y es lo que digo Si lleváis Malzahar Comprender y Flash Al principio Al level 6 Podría hacer un 1 Un 1v1 Y a tomar por saco O sea Os lo hacéis Así que nada Fijaros también en el objeto Hemos forzado a dos personas Que se hagan el quichilver Y os aseguro Que si se llega a alargar más Se lo hace todo el mundo Y es Creo que son 1300 de oro Sí 1300 de oro Que le obliga a gastar En un objeto Que bueno A lo mejor Yo le tiro a la ulti A uno que no lo tenga Y no lo tienen para nada ¿No? Pero bueno O lo gastan para quitarse la E Y después tienen una R O Leona se les puede tirar encima Es tontería ¿Vale? Les quita oro De la Bui Les quitas tiempo Y es free win Así que nada Cabrilla Ya sabéis Si os gusta Podéis darle like Me gusta Compartirlo con vuestra gente Si queréis más malzajar Decídmelo abajo Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao Surima Ahora sirve a Surima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil